Y yo no sé por qué la vida te puso en mi camino Pero así es el destino, impredecible por demás Y yo no sé por qué, no se ha portado tan bien conmigo Es cuando es feliz porque yo, cada día te amo más I love you in every way, te adoro, sé que tú también I don't know why, I don't know why, I don't know why I don't know why, I don't know why Y me hizo tu sencilles, me enamoró tu desnudez De la manera que te entregas varios meses, el amor como aquella primera vez Quiero la noción del tiempo cuando estoy contigo, girl Si tú no estás ya mi vida no tiene sentido, girl No sé qué tienes tú, con ese cuerpo es agerado, me tienes descontrolado Y yo no sé por qué, 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 no La gimmick que te vio es esencial Con vida de mí me pone a pensar No sé qué voy a hacer si algún día tú no estás No sé qué voy a hacer si algún día yo te vaya Voy a aprovechar, darte amor hasta el final Voy a aprovechar, darte amor hasta el final I love you in every way Te adoro, sé que tú también I don't know why, 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 why I don't know why, why, why I don't know why, why, why Y yo no sé por qué la vida te puso en mi camino Pero así es el destino, impredecible por demás Y yo no sé por qué, tú se ha portado tan bien conmigo No sé por qué, tú se ha portado tan bien conmigo